Veamos Parte 2 del prólogo Stamina 2 Si, 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 quiero Orbes Dame una vez Prueba del poder ¿Saben? Eso me recordó a un capítulo de Un show más donde Dice Dice Mordekai No, si Dice Mordekai Yo siempre quise tener una nueva llamada El Poder Y luego el piano, las letras así Se pone el poder, es como que la torre, que pedo Comandante, hermano ¿Qué les ha tomado tanto tiempo? Pues andamos Ocupados, hombre Tú no eres la única, tú no eres el centro del mundo, mijita Que pedo Dice, lo siento, tuvimos que pelear por acá Ok, ¿y quién es este? Oh, es guapo Ah, no Estaba agarrando la reliquia esa, la Valdiblique, esa cosa fea Ok, sí, sí, sí ¿Tú eres el gran héroe? Claro Por favor, cálmate Alfonso, detente, por favor Me estás matando Ok, así como lo ves El gran héroe Ah, sí, soy un maestro táctico Bueno, pues, nunca me han dicho eso Así que estamos en buenas manos Una vez más Así es Eso es increíble Y, oh, gran héroe Tú eres tan grande como, oye Te imaginas, imagínate si fuera modesto Puta madre, ya valdría que eso este pedo Dice, ¿por qué Alfonso se parece a Chrome? A lo mejor Lo admira mucho y se viste como él No sé Voy a ser tu fan número uno Ah, está bien No suelo salir con bonitas chinas Pero haría la excepción No hay problema Yo soy Sharena La hermana pequeña La hermana pequeña de Illa Adiós, Alfonso Agárrala porque me la va a llevar Chica de su madre ¿Cuál es la situación aquí? Simplemente... ¿Así nada más? Ok Muy mal El imperio ha tomado control de un héroe del mundo de los misterios Wow, vaya, vaya Como lo esperaba Una figura de rojo Princess Minerva Ah, sí La de los dragones A ver Perfecto Vamos a ver si es cierto Ojalá que sea ella Vamos a ver Y si es ella, amigos Para los que no saben quién es Uff La que jugaba en el Fire Emblem Donde sale Mart Acá Shadow Dragon Esta tipa Era otro pedo Yo recuerdo que cuando lo jugué Cargaba un ítem que No le podías ganar con flechas O sea Cancelaba esos bonos Y estaba bien roto ese pedo Sí, sí, sí Ya sé quién eres Sí, sí, sí Bla, 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 bla Princes Minerva Escúcheme, yo soy el príncipe El príncipe Alfons El rato se crece mucho Ok, bajen sus armas No tenemos intenciones de pelear con ustedes Uy, uy, uy Estoy bajo el contrato de la princesa Verónica Así que tengo que obedecer lo que ella dice Solamente hay una manera de liberarme Pruebame que tú eres más fuerte que yo No, pues con esa armadura no te voy a hacer nada Ok Entonces tenemos que hacerlo con esto con una pelea Pues bueno, mi pedo Como en la vieja escuela amigos Cuando había problemas A putazos se entiende la gente La DVD Ok, todos prepárense Ok, ok, ok Puedes destruir algunas ruedas Vaya Ya sé lo Ya sé cómo voy a cruzar a Estados Unidos No debiste decir eso Ok, solo me acerco y las destruyo, perfecto Ah, mira, esto es de qué? Este es de lanza, no? Sí, este es de lanza No No Perfecto Sí Mi turno Realmente debería Debería romper las dos Se me hace que si rompo las dos Luego me van a llegar bastante rápido Vamos a ver qué plan Sí. No se, no se, no se, después sí lo pusieron así. Ok. Sí, sí, sí. ¡Mátala! Perfecto. ¡Ah, la va a curar! ¡Vamos! ¡Ese bonus de 12! ¡Adiós, Catria! ¡Sómate! Dice, hola, Pereira. ¿Quién a una chava le quitaron la visa por los memes? ¿No es broma? ¡A la torre! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¡Mi turn! ¿Vale? Estoy exageradamente débil. Pero tengo la habilidad. ¿Creen que puede aguantar? No. Voy a quedar aquí, no voy a hacer. No voy a hacer porque si no se va a complicar este pedo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pum! 12. Ok, perfecto. Ah, mira, el IPI se cura todavía. Perfecto. Adiós. Adiós, Minervan, lo siento. Tenemos que matarte. RIP. ¿Qué vas a hacer, amiguita? ¿Curarte o qué? Espera. ¿Puedo curarlos? Mi turno. Mi turno. Ok, ¿cuánto te falta? Ok. Perfecto. Adiós, María. Lo siento. Level up. Tu sacrificio no vale la pena. Sí, sí, sí. Ok. Terminamos. Sí, creo que esto va a ser un poquito largo, pero la verdad está bien. Digo, para un juego de celular, está muy completo. O sea, mira la calidad de las imágenes. O sea, otro pedo. Muy bien hecho, Príncipe Alfons. Has probado que eres lo suficientemente fuerte para romper nuestro guionato con Verónica. Ya sabes. Y una vez que somos... Ok. Somos libres una vez más. Te doy mi palabra que no vamos a atacar tu reino. Nos vemos. Chalo. Bye. Te cuidas. Un saludo. Eso aumenta nuestra misión. Sí, ya sé. Apareció un mensaje enorme de... Stage complete después de este pedo. Lul. Eres un excelente... Maestro de las tácticas. Sí, sí, sí. Ya. Ok. Tuve un reporte de que algunos soldados del imperio estaban pasando hacia nuestro reino. ¿Dónde están esos culeros? Véngase. Lo vamos a matar a todos, hombre. Chinga su madre. Solo fue una distracción. Uh, que la dejamos nuestro reino abierto para un ataque. Mita madre. O sea... Dejas... O sea, tienes un reino súper enorme y tienes nada más a tres cabrones defendiéndolo. Pues oye, no, verdad. O sea... Eso no está chido. Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡No!